Bárcenas y Cospedal niegan cualquier pago a dirigentes fuera de la contabilidad oficial del PP. Primero lo hizo el ex tesorero del Partido Popular en este comunicado a la agencia EFE. Acto seguido, en una convocatoria urgente, fue la número 2 popular la que rechazaba la existencia de una contabilidad B del partido. Quiero decirle a todos los españoles, a nuestros votantes y a nuestros militantes, que pueden estar bien tranquilos. Que el Partido Popular siempre ha cumplido escrupulosamente con la legalidad vigente. Lo ha hecho siempre y lo seguiremos haciendo. La secretaria general afirmó que la contabilidad del PP es única, clara, transparente y limpia, y siempre sometida al Tribunal de Cuentas. Ambos salían así al paso de los supuestos cuadernos secretos de Bárcenas, publicados hoy por el país, y que mostraban pagos periódicos a toda la cúpula popular.